A partir de este momento, se acabaron los caramelos. Repito, repito, se acabaron los caramelos. Soy Pati Grenado, la voz del planeta. Hola, ¿qué tal Venezuela? Les saluda su amigo y nuevo compañero de rumbas, José Antonio Castillo. Se acabaron los caramelos. Desde Caracas y para toda Venezuela, les saluda Enrique Rocha. ¿Y quién les habla? El 8456-WM, Valdemaro Martínez. Y tengo el placer de saludarles directamente desde la ciudad de Miami para presentar a mi DJ en exclusivo. Escucha bien y que te quede claro. Al DJ exclusivo con mayor orgullo. Es DJ Alberto Márquez. Está golpeando duro en cada presentación que hace. Y que no cree en nada, ni en nadie. DJ Alberto Márquez. Borrando la competencia y destruyendo al que ose desafiarnos. DJ Alberto Márquez. La mejor representación de San Joaquín. Las rumbas más exóticas. Las mejores nenas. Pero ¿saben algo? Toda una energía acoplada en un hombre que te hace escapar e irte de ti mismo. Pues aquí tienes lo que tú buscabas. DJ Alberto Márquez. Pura inteligencia. Pura. Merma. Con su música. Hace preocupar y sufrir a todo aquel que lo conoce. Por su creación e innovación en mezclas. DJ Alberto Márquez. Destrozándolos a todos. Jajajajajajaja.